Yo soy Sergio Sánchez Santamaría, soy grabador, egresado de la Escuela de Arte de la Esmeralda. ¿Cuál es la técnica artística con la cual te identificas y por qué? Yo soy grabador por elección y por gusto, pero la técnica que primordialmente practico siempre es el dibujo. El dibujo como base para mis piezas gráficas, el dibujo como representación y también el dibujo como elemento básico en la expresión artística. ¿Por qué? Porque es lo primigenio y es donde realmente se nota la artisticidad de algún pretendiente de hacer arte. Para mí es básico dibujar y representar lo que mis ojos ven, lo que reflexiona mi cerebro y lo que mis manos hacen para representarlo y que los demás lo puedan ver. ¿Cuál es tu motivación para hacer obra? El principal motivo para hacer mi trabajo artístico es una necesidad de expresión y una necesidad de comunicarme con los demás. Una verdadera ansia por hacer entender qué es lo que creo y lo que veo del mundo, para ver si alguien comprende o entiende lo que yo quiero representar. Esa es la motivación primaria en mi trabajo. Menciona a un artista que admires y por qué. Admiro mucho a Julio Ruelas, el artista zacatecano, porque él la contracorriente, porque él como una postura artística, porque él como creador generó imágenes que a más de 100 años nosotros podemos verlas, disfrutarlas, analizarlas. La admiro porque era otro México, la admiro porque era otra época, considero que él es uno de los más grandes artistas. Yo creo que son de esos autores que no son tan estudiados y que deberíamos de tener como obligación saber realmente cómo fue su obra, qué hizo y cómo estuvo todo alrededor de su vida. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que vean tu exposición? Ven, que traten de analizarla, que la vean, que no les dé vergüenza vernos como somos, que no se quieran sentir a la moda en ver cosas que no son de nuestra geografía, en cosas que no nos dicen nada. Que vean cosas más profundas. Ahorita hay mucha contaminación visual con los grafitis, hay mucha contaminación de sobrepoblación de artistas y realmente la gente nada más está dando likes en las redes sociales a quien sea, por lo que sea. Y no se están poniendo a analizar la obra ni a verla. Yo creo que estos tiempos de hipercomunicación, de aldeas globales, de redes sociales, no estamos usando realmente como deberían de usarse, sino para cosas insulsas y superficiales. Les diría, los invitaría a que dan ver en mi obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!